¡Ajá, mi amor! Y entonces, ¿María Fernanda apareció o no apareció? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? O sea, imagínate qué estrés. No sé si la mataron, la atracaron. No me contesta el celular ni nada, don Miguel. No sé si la atracaron, no la atracaron ni que nada, don Miguel. Estás fregada, mija. Llevas 10 años viviendo conmigo y tú vas a pensar esas vainas. ¡Eh, che! ¡Ay! ¿Y qué te dijo? Sí, ella me dijo a mí que iba a dormir donde Sofía. Que durmió donde Sofía. Mi amor, tú definitivamente te hace falta, mi amor. A la edad de María Fernanda, tú no decías lo mismo. ¡Voy a dormir donde Valentina! Y te iba a dormir donde te quito. Pero no vamos a pensar de la niña así, o sea, ella no tiene que tener la misma malicia que teníamos nosotros, o sea. Mi amor, pero ¿y cuál es el problema? No. Hay que pensar mal de la pera, no es pensar mal, es que es la viveza de los pelados hoy en día. Eso está durmiendo donde el novio. Espérate, llama, llama para ver, llama para ver. Guau, 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 guau. ¡Aló! ¡Jonathan! ¿Qué pasa María Fernanda ahí? No, no, ella no está aquí, no, Alberto ¿Qué me crees vos? Está ahí al lado, tío, che Ahí me hecha de mentiras, pelado, no jodas Respetoso, pásamela ahí Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué va, María Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, María Fernanda? ¿Tú por qué le tienes que decir mentiras a tu mamá que tú vas dormiendo en su tiempo? Baja, estoy bien, no te preocupes No, 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 no No me interesa la excusa ni nada Que nos preocupemos, no nos preocupemos Usted sabe que usted tiene que decir la verdad en esta casa A mí no me interesa si usted va a ir a hacer el amor con su novio Papi, no seas asqueroso, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué hablo? No me vas a escuchar a bailes ¿Qué? ¡Porquería! Estoy capaz de aceptar esas cosas, a mí no me importa ¿Sí me entiendes? Pero tú me tienes que decir la verdad porque no sé qué te puede pasar a ti Tienes a tu mamá preocupada que te echaron a escopolamina, no sé qué Lo que te fueron a echar un polvo Pero eso es asqueroso No, 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 que asqueroso es mi cañado Que me tocan, que se la cuesta de verte como tú, mi reina Este, hazme el favor Te vistes, te cambias y te vienes para casa otra vez Que estás casigado ¡Mierda! Pasa Mayólatan ahí Es tu vida, es tu vida Le vuelves a decir mentira a una persona Me hace por mí, me respeta a esta familia No, sí, 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 tiene razón Y la traes No, no se preocupe, claro que sí, claro que sí, don Alberto Yo la llevo allá Cámbiate que nos apoyaste, te lo dije, te lo dije María Fernanda, te lo dije Mis papás se la pillan todas, la embarramos, la embarramos Vamos ¿Viste mi amor? No te lo dije, no te lo dije Ajá, si estamos donde yo, Jonathan No te lo digo Dios santo, querido Gracias a Dios, carajo, gracias a Dios Igualito que nosotros Es increíble, o sea, esta vez en mi vida estamos pagando lo que nosotros hicimos Vale, estamos pagando Uy, che, no te acuerdas que tu me llamabas a mi mamá, me quedaba contigo y tal Que pique, franque, no sé qué, que no sé cuándo, ah Ah, pero cómo me vas a reportar esa vaina, don G Dile a tu mamá que acabo dormiendo, Valentín, raja, dormías en mi casa y todo No, 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 no me digas eso Yo me acuerdo, si yo me volaba por la ventana, me voló una vez Yo me acuerdo cuando el portero era amigo de nosotros y nos dejaba escapar No, es que nosotros somos las embarradas, definitivamente, ojalá esta pelada no me salga así Dios mío, Dios mío, a ver, no sé qué